Voy encontrando enemigos que se escribe en una forma de amar. Son enemigos los que intentan encerrar tus ilusiones y tu forma de pensar. Si tus sueños y tus ganas cambiarán, yo soy un contrato de enemigos que existiré sin una forma de amar. Soy un contrato de enemigos, no existiré sin una forma de amar, soy un enemigo que nací de rato, enemigo destruiré. Soy un contrato de enemigos que se escribe en una forma de amar. Soy un contrato de enemigos que se escribe en una forma de amar. Fue el enemigo del cielo, fue el enemigo del cielo, fue el enemigo del poder, fue el enemigo del cielo. Fue el enemigo del cielo, fue el enemigo del cielo.